El colibrí Hummingbird El colibrí vuela Hummingbird ure jae El relámpago Alok shajja El relámpago ilumina Viddu talokito kare La cascada Jolopropat jhorna La cascada está cayendo Jolopropat goriye porche Jolopropat Jolopropat Relóf de arena Ganta ghas El relóf de arena Se está acabando Balí ghori furie aste Balí ghori furie aste La medalla Podok Podok Llevo la medalla Ami medel pori Ami medel pori El cristal Sfotik Sfotik El cristal brilla Sfotik jol jol kore Sfotik jol jol kore Infinidad Anonto Anonto Contemplo el infinito Ami anonto Chintakori Ami anonto Chintakori La avalancha Tu xarpat Tu xarpat La avalancha Aumenta Tu xarpat Bere jai Tu xarpat Bere jai La cuna Dolna 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 Meciendo la cuna A mi dolna 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 A mi dolna Dolna Café Ekti 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 Quiero un café Ami ekti Coffi Chai Ami ekti Coffi Chai La pradera Trinobhumi Trinobhumi Cruzo el prado Ami trinobhumi Parhoi Ami trinobhumi Parhoi El suspiro Dirghoshash Dirghoshash Yo suspiro Ami dirghoshash Feli Ami dirghoshash Feli La corona Mukut Mukut Coloco la corona Ami mukut Zthapon Ami mukut Zthapon La laguna Dighi Dighi Descubro la laguna Ami legun Abishkar Cori Ami legun Trompeta Trompeta Bheri Bheri Yo toco la trompeta Ami turi Bajai Ami turi Bajai La marca de agua Jol Chap Jol Chap Dibujo la marca de agua Ami jol Chapaka Ami jol Chapaka El tesoro Dhan Bhandar Dhan Bhandar Abro el tesoro Ami dhanta Khullam Ami dhanta Khullam La libelula Dragonfly Dragonfly Observo la libelula Ami dragonfly Porjo Bekjon Cori Ami dragonfly La especia Moshla Moshla Le agrego la especia Ami moshla Jog kodi Ami moshla Jog kodi Pedernal Chakmaki Chakmaki Enciendo con pedernal Ami chakmaki Dye alo Ami chakmaki Dye alo El cuerno Shinti Shinti Toco la bocina Ami horn bhajai Ami horn bhajai El medallón Podok Podok Llevo el medallón Ami podok poridhan Ami podok poridhan El espejismo Miraj Miraj Veo el espejismo Mori chika dekhi Mori chika dekhi Mori chika dekhi La vela Momba titi Momba titi Enciendo la vela Ami momba tijalai Ami momba tijalai El horizonte El horizonte Digo unto Digo unto Llevo al horizonte Ami di gonte poo che jai Ami di gonte poo che jai